La probable aplicación de un arancel de 5% a bienes mexicanos por parte de los Estados Unidos se debe tomar como una llamada de atención y nos debe obligar como sector empresarial y autoridades a la búsqueda de nuevos mercados internacionales, especialmente de Europa, advirtió Alberto Berrón Bolio, presidente de la industria de exportación de Yucatán. Afirmó que la probable aplicación de aranceles generaría severos impactos, aunque no solo a la economía mexicana sino también a la de los Estados Unidos. Indicó que México es el primer socio comercial de los Estados Unidos. Para tener una idea de lo anterior, el 80% de lo que se exporta tiene como destino el vecino país del norte y mucho de ello corresponde precisamente a empresas estadounidenses que operan en el país. También señaló que de cada 10 pesos que se exporta, se importan 4 pesos en materias primas y componentes para proceso de reensamblado, por lo que de aplicarse el arancel del 5% traería un doble efecto negativo, es decir, tanto para la economía mexicana como para la de los Estados Unidos. El presidente de Index Yucatán señaló que en tal sentido la importancia de que se diversifique el mercado de exportación y se busquen nuevos destinos internacionales a los productos que se manufacturan en el estado. Notivision. Gracias por ver el video. Gracias.